Nos hace también la merced de acompañarnos unos minutos a estas horas y no le quiero hacer esperar un buen amigo que además es director de OK Diario, Eduardo Inda, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Eurico? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, pues bien, bien, hemos tenido tardes mejores, pero llevamos 45 minutos repartiendo estopa a estos mugrosos y a estos inadaptados y a estos totalitarios, pero en defensa de la libertad, porque, bueno, lo que quieren es taparnos la boca, callarnos, seamos periodistas, líderes políticos que les incomodan, porque ya en el caso de Ayuso, como saben que en Madrid no van a ganar ni con las armas, porque son vagos e inútiles hasta para eso, pues se dedican a organizar a Eduardo Aquelarres como el de ayer. Sí, bueno, yo me estaba corrigiendo que son piojosos fascistas, ¿no? Total. Tanto en fascismo, los primeros fascistas de la lista son ellos y la verdad es que si por algo destacan es por su violencia y por su falta de higiene personal, pero luego además ayer como se vio con la niña esta que subió al estrado, pues la verdad es que desde el punto de vista neuronal no están tampoco muy dotados, son más cercanos a la bestia que al ser humano, ¿no? Está claro. Además, un discurso, yo desde ayer llevo, hombre, yo llevo 32 años en esto, pues humildemente algo habremos aprendido, aunque no fuéramos muy listos. A esta niña y a estos periodistas, a estas nuevas generaciones, periodistas que no lo son, les educan y les forman para que se conviertan en activistas. Y yo contaba una anécdota que a alguien en la mesa le molestó, yo que he pastoreado en otras épocas becarios, cuando me llegaba algún periodista que me decía, ¡quiero cambiar el mundo! Yo siempre decía, y lo vuelvo a repetir, sé que hay gente que le molesta mi tono, pues te has equivocado de oficio, imbécil. Tú lo que tienes que hacer es contarlo, no cambiarlo. Un discurso, además, balbuceante, incapaz de hilar dos ideas coherentes seguidas y reivindicando, eso sí, a los que para ella eran buenos profesores, es decir, los activistas que la han programado como en el mejor estilo de cualquier secta, Eduardo. Sí, efectivamente. A mí toda esta gente me recuerda, yo soy de Navarra, aunque he vivido desde el año 77 en Madrid, yo tenía entonces nueve años, pero viví toda mi infancia en Bilbao y soy de Navarra, le anoto a mi vida en San Sebastián y aquí yo lo conozco bien, ¿no? Y la dialéctica y los modos y maneras que utilizan me recuerdan mucho a los que empleaban y emplean los jarraichus, ¿no? Las jóvenes de Bildu, de lo que fue Batasuna, de lo que fue Rivatasuna, en fin, de lo que fue Euskal Herritarroque, que ha tenido tantos nombres que ya uno se pierde, y a mí me recuerdan en todo, en la indumentaria, en la forma de expresarse, en los salvajes y bestias que son, en los totalitarios que son, en los violentos, porque no nos equivoquemos, lo de ayer fue un escrache, lo de ayer fue un milagro que no le partían a Cris Mayuso, es decir, si el señor Marrasca, que por una vez ha hecho las cosas como Dios manda, la señora González, la delgada del Gobierno de Madrid, ayer no prepara ese dispositivo que había, pues la señora Ayuso, por mucho que llevase a los cinco o seis guardaespaldas, que como presidente de la comunidad lleva permanentemente, pues hubiera tenido problemas y le hubieran roto la crisma, no tengo ninguna duda, ¿no? O sea, son auténticas llenas, la cara de odio desaforada que ponía toda esta basura, era, daba miedo, o sea, a mí me daba sinceramente miedo y algunos de ellos, pues yo me los he topado en las televisiones, incluso por la calle y son gente que da realmente miedo. Son gentuzas, yo les tengo calificados desde hace ya muchos años como terroristas de baja intensidad. Te robo 30 segundos más, Eduardo, aunque me estoy adelantando casi una hora en la escaleta, pero quiero aprovechar que estás con nosotros para preguntarte por otra figura, ese juez de Barcelona que quiere procesar, que vayan para adelante, nada más y nada menos que 45 policías, incluso por torturas policías, que lo único que hicieron fue garantizar ante la inhibición de algunas autoridades que estaban en el Gobierno de España en aquel momento, digo, defender la Constitución y el Estado de Derecho y reprimir lo que era un auténtico golpe de Estado. Bueno, pues cinco o seis años después hay un togado, con todos los respetos a la justicia en Barcelona, que quiere que sean procesados por torturas. Este es el país que tenemos, es el mundo al revés, Eduardo. Un juez que hace eso claramente está prevaricando, ¿no? Y luego hay que decir que ahí no se vieron las imágenes que vimos en la televisión. Yo creo que fue un error desde el punto de vista de la escenografía, pues que intervino a la policía. La verdad es que el señor Rajoy, con su vagancia habitual, pues permitió que la una hiciera lo uno, la otra lo otro. En fin, un disparate. La una dejó que saliera en las urnas, la otra actuó. Pero no es menos cierto que la policía tenía un mandato de la justicia, de una juez de Barcelona o de la audiencia provincial, ya no me recuerdo. Me parece que era de la Provi, de defender, de cumplir con su deber, que es defender la legalidad. De que no hubiera referéndum, porque era una ilegalidad, un golpe de Estado. Y luego, aparte de todo eso, si tú tienes a gente que está destrozando las calles, que está lanzando adoquines a la policía, ¿cómo los reprimes? ¿Con besitos? ¿Con caricias? Poniendo los corazoncitos así con la mano, ¿cómo un carajo los reprimes? Ya está bien de demonizar a lo mejor que tenemos en este país, junto con el ejército, que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya está bien. Y ahí no hubo ni torturas, ni nada que se le parezca. Y ese juez, a lo mejor, lo que tiene que hacer es irse a ver a un especialista psiquiátrico, porque, desde luego, confunde sus deseos con la realidad. Pues seguramente. Eduardo Inda, muchísimas gracias por estos minutos, director de OK Diario. Hasta dentro de unos días, maestro. Cuídate y gracias, como siempre, por tus análisis. Gracias, Eurico, y buenas noches a todos.